Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer